Buen día señores jueces Buen día a todos los que, a todos y todas y todas los que están en esta audiencia Hace 45 años aplicaban en toda América Latina el Plan Cóndor Un plan que nos dejaba 600.000 detenidos desaparecidos entre el sur del río Bravo y la Patagonia Tenía su basamento teórico en lo que dictaban los documentos de Santa Fe 1 y 2 A 45 años vista, después de semejante catástrofe que cercenó la vida, los derechos humanos La democracia y la república en todo el continente latinoamericano Hoy tenemos una visión remozada, un nuevo plan que se llama Plan Loeffer Para la Confederación de Partidos Políticos de América Latina También la denominan Plan Atlanta Basado en dictámenes teóricos producidos por el Departamento de Estado A partir del año 2011 Yo soy víctima de ese plan Y quiero contar Algunos pasajes De las situaciones que me tocó vivir Primero Enterarme Ustedes saben que los cables de Wikileaks son 200.000 200.000 cables Que todos los cables fueron admitidos por el Departamento de Estado como propios Por eso la persecución a Snowden La persecución a Sange Y aquí en la Argentina Santiago O'Donnell lo retoma Produce un libro Y el capítulo argentino De cables de Wikileaks Son 5.000 cables Sobre el capítulo argentino Hay muchos que Se revelan Conductas Que en la jerga popular Suelen denominarse chupamedias Este Sobre Luis de Lía Hay 82 cables Un cable El cable 1222 De Wikileaks En el punto 4C La ex embajadora De los Estados Unidos Vilma del Socorro Martínez Le Le Informa al Departamento de Estado Que se reunió con Mauricio Macri Y que le preguntó Por qué Luis de Lía No estaba preso Y Macri Le contestó Que cuando Él sea presidente Ese episodio Se iba a producir Algunos se sorprenden De que había Fiscales y jueces Que iban a jugar Al padre Con Macri Y ahí se arreglaban Fallos En fin Yo soy un preso Político Con certificado De preso Político Mi certificado Es ese cable De Wikileaks Que hable 1222 De Wikileaks Donde Estados Unidos Pide mi detención Soy un preso Político De los Estados Unidos En mi propio país No soy abogado No entiendo Cómo razonan Los abogados Pero sí Puedo contarles Lo que me pasó El día Que me fueron A detener En medio De un show Impresionante 50 policías Armados Hasta los dientes Cercando Mi casa En Gregorio De la Ferrer 100 periodistas En la puerta Me pusieron Un casco Chaleco Antibalas Y la imputación De traidor A la patria Y me llevaron Preso Me llevaron Preso Fundados En mi Conocida Militancia Política Por esclarecer La verdad Por defender La vida Y los derechos Humanos En uno De los episodios Más aberrantes Que le tocó Vivir Al pueblo Argentino En términos De violencia Que nos dejó 85 víctimas Y que es la bomba Contra La mutual Judía AMIA Y quiero contarles Señores jueces Un episodio Para Algunos Que me acusaron De vendedor De humo Y no sé cuántas Pabadas más Yo soy Un militante De la vida De la verdad Y de los intereses Nacionales Y populares Por eso Con el padre Luis Farinello Y con el ingeniero Mario Cafiero Los tres viajamos A Irán Y esto es Tapa del diario La Nación No es ningún Viaje clandestino Y nos entrevistamos Con quien fuera El canciller Iraní Muatamer Mutaki Canciller Del expresidente Mahmoud Ahmadinejad Y Tuvimos una entrevista De una hora y media Con el canciller Iraní Y le preguntamos Claramente Lo que tendrían Que haber preguntado Los jueces Y funcionarios Argentinos ¿Ustedes cometieron El atentado En la AMIA? El canciller Con extremada paciencia Me contestó Mire Irán En la década De los 80 Vivió La guerra De los 8 años Con Irak Ellos le llaman La guerra impuesta La guerra impuesta Por los Estados Unidos A partir de un Títere funcional Que en ese momento Fue Saddam Hussein Esa guerra Irak-Irán Impuesta por Estados Unidos Le costó Al pueblo iraní 300.000 muertos Nuestro único Proveedor De armas Livianas Y medianas Fue La República Argentina Y La calle Principal De Terán Que hoy Sería La Avenida Del Libertador Una de las más Importantes Una avenida Que encaja Justo con la terminal De ómnibus Y de trenes Se llama Avenida Argentina En Terán Y el canciller iraní Me dijo Nos falta Ponerle el nombre A una Avenida A una avenida De alguien Que En nombre Y en representación De la República Argentina Nos ayudó Muchísimo Que fue el doctor Raúl Ricardo Alfonsín Una avenida De Terán Se tiene que llamar Raúl Ricardo Alfonsín Eso Nos dijo El canciller iraní Y además Nos invitó A visitar Ya que Irán Tiene Tres minorías La minoría Religiosa Sorastrista La minoría Siriano Católica Ortodoxa Y la minoría Judía ¿Cómo? Sí, la minoría Judía El barrio Judío De Terán Fuimos a visitar Las sinagogas Judías De Terán Y el padre Farinelo Hizo Una celebración Ecuménica En una de las Tres sinagogas Judías De Terán Y pudimos Constatar Como 50.000 Judíos Vivían Sin ningún Problema En el barrio Judío De Terán Por eso Vinimos acá Y se lo contamos A la sociedad Argentina Nosotros Que hemos Visto Como Como actuaron La CIA Y el Mossad Permanentemente Violando La soberanía Judicial De nuestro país Yo no me Imagino En el expediente En el expediente 11-S En los Estados Unidos Interviniendo Servicios De investigación E inteligencia Que no sean La CIA Y el Mossad Otra cosa Curiosa Otra Grajea De este Episodio De locura Que nos Tocó Vivir Fueron Las famosas Escuchas En las cuales Nos Desmonizaron Hasta Infinito En esas Escuchas Yo le digo Claramente Cuando me Llama Este El compañero Yusuf Jalil Me llama Por teléfono Yusuf ¿Saben por qué? Me llama por teléfono Yusuf Jalil Porque El memorándum Se firmó Un 27 De enero Y el 27 De enero Señores Es el día De mi cumpleaños Por eso Me llamó Yusuf Jalil Para saludarme Por mi cumpleaños Y Yo le Él me Me pregunta Si sé que Se había firmado El memorándum Por Irán Y yo le contesto Yusuf Estoy en Bavia Textual En Bavia No podía entender La noche Que me llevaron Preso A Marcos Paz Estuve Estuve Tres meses Y 17 días Preso Y se me negó Permanentemente El reconocimiento De ese Conteo Específico A la hora De compatibilizar Con otras causas Se me llevaba Preso Por una causa Que no tenía Ningún fundamento Un memorándum Que fue aprobado Por el Congreso De la Nación Argentina Que nunca fue Ratificado Por Irán Que nunca se puso En marcha Y se armaba Un enorme Descalabro Descalabro De En mi vida En mi vida En mi persona Yo tengo Tres bypass Soy diabético Insulino Dependiente Y dentro de Agradecer Agradecer A un Honorable Judeo Que antes De De partir De este mundo Uno de los Más intelectuales Más notables Intelectuales Argentinos En los que siempre Estuvimos en veledas Opuestas Don Carlos Estudé Que su último Libro se llama Y Luis de Lía Tenía razón En esta disputa Por la búsqueda De la verdad La búsqueda De la justicia La verdad Y la justicia Que se merecen Los familiares De los 85 Víctimas De la AMIA Y que se merece Todo el pueblo Argentino Hay que Restablecer La independencia Al poder judicial Tiene que terminar El lawfare En nuestro país Donde tenemos 50 presos políticos Y ya Dos fallecidos Héctor Timerman Para quien también Pesaban las mismas Medidas que a mí Y a quien Sobre quien no se tuvo Ninguna contemplación Con su salud Y Humberto Toledo De la UOCRA Que terminó muerto De COVID En la cárcel Por eso Quiero agradecer A todos Los que fueron Solidarios Con nosotros Todos estos años A todo El pueblo argentino A sus organizaciones Sociales Sindicales Políticas A mi abogado Adrián Albor Que me honra Con su amistad Desde hace Más de 25 años En nombre De todas las barbaridades Que nos tocó vivir Quiero pedirle Señores jueces Que por favor Declaren la nulidad De esto Que ustedes Ayuden A pegarle una puñalada En el corazón Al Lófer El Lófer Tiene Nombre y apellido En la Argentina Ahí están Sectores políticos Interesados Poligopolios De la comunicación Ahí están La embajada De los Estados Unidos Edward Prado El embajador Que se acaba de ir El día Que le aprobaron El pliego El día Que le aprobaron El pliego Dijo A quien lo quisiera Escuchar Que iba A la Argentina A ocuparse El Poder Judicial Hoy hacen Con los jueces Lo que antes Hacían con los generales Viajes Con todos Los gastos pagos Capacitaciones Tenemos Toda la documentación Y tenemos Toda la data Y por último Quiero Agradecerle A mi compañera Lorena Felices Que En los años Más duros De mi vida Me acompañó Sin Otro interés Que Que el amor El amor más sublime Que siente las horas Difíciles Señores jueces Muchas gracias Ser No 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 Gracias por ver el video.